Es bueno ver que más juegos se están sumando en nuestra plataforma, y hoy tenemos el gran lanzamiento oficial de un nuevo juego de fútbol realista, y la verdad que luce espectacular, ya que aparte de tener jugadores y equipos reales, viene con apariencias parecidas a la realidad, animaciones y gráficos dignos de un verdadero juego de fútbol, y sobre todo es bastante entretenido. En unos momentos estaremos viendo las primeras impresiones y lo más destacado a detalle. Recuerda que para no perderte el mejor contenido, es importante estar suscrito pero sobre todo tener la campanita de notificaciones activada. El juego ya está disponible de manera oficial en mi sitio web, geodroid.com, así que sin más, comenzamos. Una de las cosas que me ha llamado la atención de este juego, es que podemos fichar a jugadores reales, cuando es algún jugador importante, sale la animación de presentación del jugador, algo así como los caminantes del FIFA si no me equivoco. Este es el menú principal del juego, como vemos es muy diferente a lo acostumbrado, sus secciones están bien distribuidas las cuales iremos viendo. En mi club, podemos ajustar detalles como el estadio del equipo, los logos o escudos, que en este caso incluyen diseños parecidos a clubes reconocidos. También es muy bueno ver que entre las equipaciones que permite elegir, son diseños reales, tanto de la temporada actual y algunos clásicos, asimismo de algunas selecciones de América y Europa. Podemos revisar la gestión de nuestro equipo, para ver la alineación más adecuado, te permite ver las estadísticas de cada jugador por separado, hacer sesiones de entrenamiento, mejorar sus habilidades para una mejor media, seleccionar la táctica, ver quién es el capitán, tirador de penales, entre más características de dicho apartado. Aquí vemos que sale tu plantel completo, para ver sus estadísticas, o incluso despedir jugadores si no entran en tus planes o no era lo que esperabas. Por nuestro progreso nos irán dando a distintos jugadores, por ejemplo en las misiones cuando sea en la región de Norteamérica, te dan al chicharito, como ven esas son sus estadísticas y otros detalles como su nacionalidad, y hay muchos jugadores como Navas, Lewandowski, entre otros, por lo cual te motivan a completar dicho modo. Dentro de los modos de juego, tenemos varios como el que explicaba anteriormente, que va por regiones, también tenemos ligas, torneos, Champions League, y más modos interesantes, que hacen que el juego sea muy completo. En mi caso por mi progreso solo cuento con dos. Y como todo juego de fútbol, tiene distintos retos, eventos, sobres y otras opciones para mejorar a tu equipo. Dentro de la interfaz del terreno de juego. En cuanto a las animaciones, tiene un excelente contenido gráfico, lo veíamos en el protocolo de entrada, sumado a que los jugadores tienen gestos, y durante el partido tienen distintas reacciones. La manera de jugar es un poco distinta, al menos en los primeros dos modos, ya que si bien tenemos partido y campo completo, en muchas ocasiones salen distintas funciones para decidir, por ejemplo para dar pase o realizar otras acciones, algo así como el escorgiro, vemos que la interfaz luce muy bien, el estadio y afición están bien trabajados. En general el juego es bastante entretenido, sumado a su realismo vale la pena darle una oportunidad, sobre todo en este su estreno. En cuanto a las especificaciones, el peso del juego es de 600 megas aproximadamente, es compatible con la mayoría de dispositivos, si no me equivoco de Android 4 para arriba, y requiere de una conexión para almacenar el progreso. En cuestión de la instalación, solo necesitas instalar el apk que te dejaré en mi sitio web, y listo, con eso ya podrás jugar. Espero que estén disfrutando de estos juegazos, ya que se viene gran contenido en estos días, así que es importante estar suscrito y activar la campanita de notificaciones para más contenido de este tipo. Antes de terminar, mando saludos a los suscriptores que le dieron retweet a mi último post en Twitter, mando saludos a... También, mando saludos a los suscriptores que lo pidieron en los comentarios, saludos para... Luis Marcial, Osiris Cabrera, Emanuel Hernández, Iván Argañaraz, Calero Will, Alex B, Jire Molina, Lucas Hernández, Peque Gamer, Carlos Fernández, Paco Chavarría, Iván Torrico, Liles QC96, de Fernan, y por último a... Alexis Vera. Nos vemos en el próximo video. Gracias. ¡Gracias!